Enlace de noticias visitó este viernes la obra de Pozo 7 y allí hubo el diálogo con el presidente de la Junta de Acción Comunal, Fernando Niño, que manifiesta su inquietud por la demora en la entrega de los trabajos y la falta de otros. Pues hay una inconformidad, pero bueno, ya la alcaldía o la administración ha tomado la decisión que en pocos días, ahora dicen que en pocos días se entregará el puente que lo necesitamos, porque la verdad que se necesita cuanto antes el puente. No está adecuado, eso sí hay que decirlo, no está adecuado, no sé hasta cuándo llegará la desvacación, pero también queremos que si lo van a entregar, sea hoy o mañana, la semana entrante, el día que lo entreguen, que el proyecto, el proceso que esté en el puente, que quede establecido, porque después lo entregan y las obras quedan a medias y empezamos a surgir, como siempre lo hemos visto en las cabeceras municipales. Se espera para la próxima semana la entrega del puente, pero solo hasta anoche hubo la prueba de carga en esa infraestructura. Che, pasé a las nueve de la noche, vi gente trabajando acá, soldadores, vi mucha gente sobre el puente, pero no vi camiones ni volquetas, no tengo conocimiento de eso, creo que hoy lo van a hacer, no sé si lo hacen a la hora de la mañana o lo hacen a la mediodía o lo hacen por la noche, sabemos eso, lo toman la decisión, lo toman la alcaldía porque ellos hacen sus cosas a bien y por ahí veo que está llegando el señor arquitecto, entonces también yo creo que ellos son los que tienen más conocimiento sobre eso. Niño ha sido crítico de estos trabajos desde el inicio de los mismos.